El Centro Poblado del Milagro cuenta con casi 70.000 habitantes y está compuesto por 24 sectores reconocidos y otros que están en proceso de consolidación. La alcaldesa de esta zona, Marlene Luján, informó que existe aún una brecha importante en infraestructura educativa, vial y deportiva, que la próxima gestión en la Municipalidad Distrital de Huanchaco debe encargarse de reducir. El Milagro, aún con todo lo que se ha hecho, falta mucho por hacer, muchos proyectos, muchas obras, muchos parques que están abandonados todavía. Queremos ponernos de acuerdo para trabajar de la mano con el nuevo alcalde, así como lo hemos hecho con el alcalde que terminó su gestión. La autoridad vecinal sostuvo que no tiene temor a que el factor político afecte la decisión del nuevo alcalde para ejecutar obras en este centro poblado. Ante todo, el alcalde nuevo, el señor Stey, es milagrense. Yo creo que también se va a poner la camiseta del centro poblado del Milagro, que gracias al voto del Milagro, bueno, pero de todas maneras, yo pienso que el trabajo es en general, pero la prioridad es el Milagro, que está bastante abandonado por la población que existe también. En el mencionado centro poblado, al menos el 30% de la población vive en pobreza extrema, por lo que se necesita la atención inmediata de las autoridades, refirió la alcaldesa.